Abre tu boca, vean, ciérrala, una vez esté acá, abre tu boca, ¿cómo la ven que se abre? Así, ciérrala, claro, así, ahora pongan los dedos aquí, ábrela, ahí, truena, exactamente, bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a masajear este lugar y este, suelta, 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 es un poquito doloroso, duele un poquito, no importa, vamos a relajar un poquito, eso es, eso es, eso es, muy bien, lo estás haciendo muy bien, cambiamos, ahí está, ahí está, ahí está, estamos relajando esos músculos que están aquí contracturados, volvemos a cambiar, ya está, lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahora de acá, una, dos, eso, ya nos duele tanto, ya nos duele tanto, cambiamos, ¿cómo sigues? Ok, listo, estás preparado, abre tu boca, toda, 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 ciérrala, 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 ya entró, ya entró, ya entró, ábrela, ábrela, ciérrala, ok, ábrela, ciérrala, ciérrala, ya está, otra vez, abre, cierra, ok, abre, cierra, ok, abre, cierra, ok, abre, cierra, más, 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 abre, eso, abre, 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 abrela toda, toda, abre, nada más, no, pues te la estaba deteniendo, abre, más, 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 abre, más, 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 cierra, cierra, ya, fíjate, abre y cierra, Ya es menos Ya es menos Abre Cierra Abre Cierra Abre Cierra Abre Cierra Abre Cierra Abre Cierra Ok Abre Cierra Cierra Entró 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 ¿Quieres que le hable a mi gail hija? Abre Cierra ¿Entró? Sí Ojalá le pegamos como le pegaron a Jackson Por tu pionero Es más, ya te va a doler un poquito Gavito se te quita Cierra Ay mira Uy, déjame tomar eso Wow, la mordida de esta pareja Se te hicieron para adelante Lo más de bonito de los dientes No la quedó hasta bonito Esperate un momentico A él le tenían que hacer una cirugía Para sacarle la mandíbula Porque tenía una separación De casi 3 cuartos de pulgada Entre los dientes Le entraba el dedo completo Y tenían que hacer Mirá como quedó Hacerlo de frente Y de lado Ponete de lado Para que se vean como quedaron los dientes Mirá eso Bravo Felicidades al doctor Y esa cirugía Tenía un valor de 50 mil pesos 50 mil pesos Las cuales va bien Por eso no se le había hecho Por suerte Y este tratamiento ¿Lo recomendarías? Ah claro Completamente Que nada más Que pasó Se le desgastaron sus colmines Porque tenía mala cordida Wow Gracias Edgar